Hola, bienvenidos a mi canal, soy Fa y no les voy a mentir, no me peiné me maquillé para ustedes, pero no me peiné lo siento guys, esta es la realidad de las cosas y la otra realidad, porque se van a dar cuenta porque me van a ver de pie, traigo sweatpants así que es la realidad de las cosas y le estás haciendo promo a una cheve, esa es otra realidad oye, es promo gratis no de sponsored, me gusta esta cheve ojalá fuera un sponsor hoy vamos a hacer un hoy vamos a hacer chicas Renata les voy a enseñar hoy vamos a hacer un book tag que acá encontré en Wattpad, ¿verdad? no dreamland book blog book blog dreamland book blog y este es sobre mi librero o estantería, depende de donde sean son preguntas alrededor de eso son preguntas de los libros que tengo voy a tomar en cuenta todos mis libros no todos mis libros están en el librero tengo unos que están arriba y unos afuera y unos en el suelo entonces voy a tomar en cuenta todos los libros que tengo ay, tengo otro librero aquí de hecho describe tu librero o tus estanterías y dónde lo conseguiste esta es una historia muy bonita de los libreros porque me los regaló prácticamente sí, me los regaló Rubén, el novio de Karen Karen es ella ¡Karen! ¡Hola! me hizo estos libreros entre él y mi papá los armaron entonces este de aquí y este que tengo acá que no pueden ver igual les pongo creo que tengo alguna foto por ahí guardada que es el mismo color es el mismo material y todo pero es más pequeño porque me quedé sin espacio la siguiente es ¿cómo organizas tus libros? mis libros están organizados por color de aquí los tengo de negro a beige porque realmente tengo acá blancos todos los blancos y unos negros pero solo las colecciones tengo como los de Porrúa los de Seix Barral los de Alianza los de Cátedra que son blancos y de negros tengo unos de Tusquets y la colección de Penguin Classics y todos los demás bueno, acá tengo como los que tengo repetidos tengo como los 40 libros de Peter Pan y los de Los Miserables que también tengo repetidos y una chinchilla pena, please stop todos los que tengo en el suelo pues tienen que encontrar un lugar para estar en el suelo y arriba tienes más y arriba tengo más en el suelo también ¿el libro más largo en tu librero? creo que mi libro más largo no está aquí de hecho debe estar arriba como tú quieres si quieres saca uno para enseñarles uno de aquí les voy a mostrar el más largo de aquí este es mi libro más largo que es de Santiago Postiguillo y es de dime un segundo ciento mil doscientas páginas Cristo bendito ¿Para lo has leído? no, man ok, ahí quedó yes ¿cuál es el libro más corto? ¿cuál será el libro más corto ¿qué libro falta aquí? ah, sí es la poesía de guajas esa la tengo arriba creo que este va a ser lo más corto que tengo en el librero que es un extracto ¿aquí? ajá de Los Muertos de George tus feas uñas traes sí son las peores uñas para hacer esta vida felicidades el problema es que no sé cuántas páginas son porque como es extracto aquí dice empieza en la 184 entonces es como así no sé y es que estas uñas son de gel tengo que ir a un lugar para que me las arreglen y me da flojera y me cobran el siguiente dice voltea ¿hay algún libro que hayas recibido como regalo de cumpleaños en tu librero? oh, sí muchos yo digo que muestre el que te regaló ah, pero se ¿te regaló quién? Julio? Rubén ah, Rubén él también te regaló tu librero Rubén me ha regalado muchos este me lo regaló Rubén ¿lo pueden ver? es el viaje al centro de la tierra de Julio Verne y me gusta muchísimo esta edición se me hace muy mona ella mis favoras pero justamente esta edición solo he leído la mitad como pueden ver wow yay pero ya lo había leído cuando lo estaba leyendo que difícil es enfocar I'm sorry ok ok un libro de un amigo tuyo que esté en tu librero pero está que no sea tuyo ajá en el librero tal cual creo que no pero aquí abajo de Sherlock tengo uno tengo este que está caliente porque la lámpara estaba ahí el Cloud Atlas de David Mitchell y tengo mucho tiempo con este libro aquí que vergüenza que vergüenza pero es que los primeros dos capítulos son muy difíciles goddamit son muy difíciles I've tried and tried pero aún así no se los regreso he leído 62 páginas maldito sea el libro más caro en tu librero ese morado no es caro se ve caro ¿cuál? ese morado ¿qué es esto, fan? que está arruinando tú ¡oh! ¡la tabla de los griegos! ¡quieren seguir aprendiendo! ¡you guys! ¡el Jesús del antes y el después! y del lado derecho uno más gordito ahí al lado de ese ¿este? me lo mandó Alianza es que yo no he pagado muchos de estos libros oigan no creo que es millonario ¿no sabes cuál es? ¿cuál? el de el que compré en eBay creo que es el de Poets and Poetry of America que es muy viejo la edición es muy vieja la edición es muy vieja ajá de mil ochocientos algo me salió como ochocientos pesos mexicanos el libro pero más el envío me salieron como quinientos más solo si me salió mil algo me salió muy caro el libro la verdad pero fue una inversión que aprecio mucho aparte puede haber sido mucho más caro honestamente ok porque el libro tiene cientos de años ok y está muy bonito vi una ilustración de Poe ok sin bigote ok 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 el último libro que leíste de tu librero mmm oh man debí haber traído el que acabo de leer porque aquí va es LA Times de Stuart Woods inserta la imagen tarán no sé qué hacer no lo tengo aquí ok ok ¿tienes series completas? sí tengo Crepúsculo lo podemos ver desde aquí claro que sí señores inferiores pasele 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 como son varios no los tengo que acercar ¿verdad? it's fine no ahí están bien ok tengo Crepúsculo ahí tengo Allegiant y ¿cómo se llaman? insurgente 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 y leal acá los de Percy Jackson están como así ¿sí? ¿qué son esos que veo ahí? ¿cuáles? ¿esto? no arriba ¿esos? ¡ah sí! estos son los libros de Star Wars que sacó Planeta y son los seis episodios y están completos y están muy buenos ¿y arriba de esos? ah, el Señor de los Anillos también lo tengo ¿fá? ¿qué te pasa? no sé tengo todos Sherlock Holmes supongo que eso también cuenta ¿no? ¿dónde están los de Percy? los de Percy están por todas partes ok aquí hay uno aquí hay otro ah, tengo los de Percy completos en español y en inglés ¿cuál es tu adquisición más nueva en tu librero? en este librero probablemente son esos de Star Wars que decíamos ahorita en el librero tal cual aquí por ejemplo tengo estos que faltan a acomodar tengo este que es Notas Suicidas de Chicas Hermosas de Lynn Karen, ¿cómo pronuncias eso? Wengerton Wengerton sure good ¿el libro más viejo en tu librero? bueno, mi libro más viejo es el que les digo que tengo arriba pero edición mi edición, ajá este es mi libro más viejo de este librero es Historia General de la Literatura de Héctor González y aquí viene la edición que es México F 1948 48 este me lo regaló mi papá o sea, él lo tenía entre sus libros y cuando entró a la universidad me dijo tan y yo así de gracias perdón por el ruido pero apenas está bañando y él vive aquí entonces no le puedo decir que no lo haga ni siquiera se está bañando está jugando está jugando pero pues ¿qué hago? un libro que no te gustaría perder de vista o que nadie pueda tocar nunca jamás creo que estos son dos pero es porque está en dos tomos y es Los Miserables de Víctor Hugo ahí lo ven y esas ediciones son como del 47 creo de hecho también tal vez esas son más viejas que ese It's Fine Guys libro más maltratado en tu librero tal vez este de aquí no los tengo tan maltratados este es una colección de lecturas clásicas para niños de la Secretaría de Educación Pública del 71 mi papá lo iba a tirar y mi mamá le dijo ¿estás loco? dáselo a Fa y efectivamente es súper hermoso y tiene las ilustraciones pero no es que sea tan maltratado es que es viejo es viejo sí por eso está así como que medio rompiéndose y así de hecho el último libro que leí el de LA Times creo que ese es el más maltratado que tengo porque está roto literal tengo que pegar con cinta Karen, ¿dónde va esto? ¿qué? no va ahí no pensé bien este video tu libro mejor cuidado tengo muchísimos libros muy bien cuidados porque ni siquiera los he leído sí, no están demasiado entonces voy a tomar uno que he leído o sea que sí he leído y que por lo mismo está muy bien cuidado ajá, está muy bien cuidado para la cantidad que lo he leído y así es Los Miserables de Víctor Hugo tiene cinta aquí pero cuando lo recibí así es que cuando lo es que lo he leído mucho y es muy viejo o sea para su tiempo está muy bien cuidado y así me llegó o sea Dani me lo pasó así porque era de mi hermana porque de ser cualquier otro pues like todos están muy bien cuidados la verdad un libro que no te pertenezca el de Fátima no cuento, ¿verdad? no, ese era un libro de un amigo otro oh, este no me pertenece es verdad este es de Karen pero está aquí desde siempre porque se supone que tuvo que hacer una reseña de él que es We Were Liars de E. Lockhart ya dámelo que al cabo nunca la vas a hacer no, man let it be nunca la vas a hacer let it be un libro de tu color favorito mi color favorito probablemente es también el negro pero no voy a agarrar a uno negro así que mi color favorito es el azul oh, bueno creo ok azul los azules el azul ok fin es que es como un azul profundo o sea bueno encuentra es como esto es como todos estos tonos y es como como estos tonos de azul es como azul medianoche ok es como mi color favorito el el midnight blue pena por favor mi vida salgase de ahí papacito saluda a la gente penancio la cámara mi amor te quieren ver estás bien chulo papi estás bien chulo libro que ha estado más tiempo en tu librero y no has leído es de mi primera colección de libros y es mujercitas nunca he leído mujercitas ninguna versión ni esta para niños ni ninguna otra debe estar ahí como desde el 2004 a lo mejor tiene más de 10 años en mi librero y nunca lo he leído pero probablemente no voy a leer esta porque es la versión para niños entonces de todos los libros en tu librero ¿cuál fue el primero que leíste? es este es la edición del mago de Oz de Frank Baum que era de la biblioteca donde mi mamá trabajaba donde daba clases en la secundaria wow llama ¿algún libro firmado? uh tengo varios libros firmados um yo digo que enseñes tu primer libro firmado oh ¿cuál habrá sido? Juanito Verde ah pero eso lo compré ay tiene pero bueno iba a enseñar otro de Juanito Verde que Javier cuando conoció a John Green Javi pidió que me lo firmara y decidió desde papel y dice para Fa gracias por todo el apoyo mis mejores deseos John Green oh muy especial para mí este libro yes última yes y esta no viene en el book tag oh ok esa es solamente para que tú lo por the lots lo personalices ok cosas que tengas en tu librero que no son libros una cosa para mostrar right sí porque pueden ver todos mis funcos y todas mis calaveras y así y el del mate y allá pero creo que este nunca lo alcanzan a ver este es mi figura acción de Jack Sparrow porque Fa del pasado está obsesionada con Piratos del Caribe Fa del 2000 del 2005 y 2006 como la secundaria me encantaba Piratos del Caribe y tengo figuras acción de hecho tengo un Jack Sparrow en su caja todavía pero yo no me acordaba que tenía este mi papá lo encontró y lo puse al lado de mi calavera de de Chichen Itza y esta es como la zona pirata ahí lo tengo eso es todo por este tag espero les haya gustado me gustó mucho la idea de como compartir un poco de mi bookshelf de toda mi estantería y eso es todo y de algunos de los libros porque realmente no puedes hacer un bookshelf tour ah no oigan es muy difícil hacer un bookshelf tour porque no solo son esos sino que son todos los demás los que están arriba los que están en el suelo los que están en otras partes entonces es un poco difícil me interesa saber la historia de su librero si es que tiene un librero si tiene un repito o lo que sea foto en twitter ah sí mandame fotos de sus libros en twitter de sus libreros ah sí de sus libros en sus libreros yo también te voy a mandar del mío que también me lo regaló Rubén ok yo organice ese ah es verdad los dos sí nos vemos la siguiente semana y ya consistencia oh my god solo sé que muchachitas la novela de Televisa está basada en mujercitas pero son amigas y no hermanas wow thanks bye bye ok parece que estás con la de Robin Thicke la pinche la novia de Matt Bellamy el de Mews sí hazlo baila como ellas cada una toda la canción ni siquiera sé ya ok pero con libros y vestida novia de